La Policía Local de Orihuela ha recibido unas distinciones con motivo de sus actuaciones más destacadas. El acto ha estado presidido por la Consellería de Justicia. La Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencia ha concedido las distinciones y condecoraciones al personal del Cuerpo de Policía Local de Orihuela en un acto público que tuvo lugar el pasado viernes 9 de noviembre en el Real Monasterio de Santa María de Pulch. Acto presidido por la Consellería de Justicia, Gabriela Bravo. Al acto asistió la Concejal de Seguridad Ciudadana de Orihuela, Mariola Rocamora, junto a los miembros galardonados del Cuerpo de la Policía Local de Orihuela. En dicho acto se hizo entrega de la felicitación pública a título colectivo al Grupo Especial de Seguridad Ciudadana, conocida como GEST, al mando del inspector José Joaquín Bernabé. Y felicitaciones a título individual al oficial José Miguel Gilabert y a los agentes Daniel Méndez, Alejandro Lada, Ramiro Vilella, José Incha, Alejandro Manuel Lara y Francisco José Soler. La Concejal de Seguridad Ciudadana, Mariola Rocamora, destacó en ese acto la profesionalidad de los miembros de la Policía Local y del GERS que han recibido esta distinción autonómica, viendo así reconocida su labor diaria por garantizar la seguridad en el municipio de Orihuela.